Voy a hacerle una comprita Pero ya sabes, fía, yo creo no deberle na' Y esta vez será poquita Ya córreme diez bolsitas Y deme un jamón hervido Y deme un palo enseguido Porque esto sí que me gusta Pero ya sabes, me apunta en el libro del olvido Siga cogiendo así, fía Apunte ¿Por qué me va a pagar usted? Apunte Me da tres libras de harina Media libra de armidón Dos libras de sarchichón Y dos latas de sardina Y si tiene pasta fina Y también café molido Y también maíz partido Me pesa medio quintar Y me tendrá que apuntar En el libro del olvido Todavía tiene treinta y cinco pesos por ahí El año pasado Apunte 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 Cuatro potes de sal Y cuatro potes de sal Y me sirve una caneca Una lata de galletas Y un pote de ajo molido Dígame cuánto he cogido Que no pase de diez pesos Y apúnteme todo eso en el libro del olvido Siga cogiendo Apunte Siga cogiendo Cuando me toque a mí cobrar Apunte Apunte Y si faltargo enseguida Yo lo mandaré a buscar Y me tendrá que apuntar En el libro del olvido Pero espérate un momentito Machuchal Pare, pare, pare un momentito Un momentito Un momentito Machuchal Y cuando usted me va a pagar Todo lo que usted me debe Cuando llueva para arriba